hola a todos espero que estén muy bien vamos a los mensajitos semanales si sos de aries la carta que te tocó esta semana es el serafín del amor puro y elevado que represente el amor a la humanidad y el amor a la familia una buena idea esta semana sería que ayudes a otros eso te va a hacer sentir muy bien si sos de tauro en la cartita que te toca es la del serafín sanador que indica que va a haber una solución eficaz para una dolencia que tengas si o que en esta semana obviamente si vos haces tu parte y buscas vayas a encontrar al profesional que puede solucionarte el problema que tenés vos o puede ser alguien de la familia también si sos de géminis la cartita es el querubín caribu que es el ángel guardián nada más ni nada menos representa una persona justa que serías vos con capacidad de protección y con muy buenos principios en horabuena si sos de cáncer que salió el trono creativo si representa personas creativas con grandes ideas e innovadores lo cual te dice que en esta semana aproveches para darle forma algo que venís soñando hace largo tiempo si sos de leo en la cartita que te salió es la del trono masculino o femenino sí que me habla de que eso es una persona que cuando se te mete una idea en la cabeza no se la saca nadie no te dejas arrastrar por pasiones que sabes que te van a llevar a mal puerto entonces este ángel lo que te dice que no está mal que de vez en cuando puedas abrir un poco más ese corazón y dejarte llevar por las emociones en todo digamos es su esplendor sí que también está bueno eso si sos de virgo el angelito del humor te habla de que esta semana apeles a todo tu carisma a todo tu humor a todo lo lúdico eso te va a ayudar a realmente sortear a lo mejor algún disgusto o algo que tengas en la semana sí si bien a veces es difícil tomar con humor cosas que nos pasan el angelito es lo que te está aconsejando si sos de libra el angel melagel si te dice que apeles a tu luz interior para poder resolver aquella situación que te está aquejando si algo que tenés en mente hace mucho tiempo pedile a él sobre todo antes de dormir que va a hacer que las cosas se acomoden para que vos puedas conseguir aquello 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 que tanto anhelas si sos de escorpio serás fin cantor bueno representa al artista la creatividad un don artístico que te dice que intentes a través del arte paliar ese dolor y esa tristeza que tenés porque por momentos estás con un poquito de falta de inspiración sabes que algo tenés que hacer pero como que no sabes que sagitario querubín longevo es el que cuida nada más ni nada menos que el árbol de la vida representa personas sabias y con experiencia con un gran conocimiento de la vida así que bueno lo que te dice este ángel que tenés que estar feliz de que sos una persona absolutamente confiable que tal vez no te topas con las personas adecuadas pero que tenés todo para llevar a cabo lo que decías si sos de capricornio el trono de los extranjeros representa muchos cambios y la aparición de ideas nuevas es también la fuerza del poder mental son personas que hacen cualquier cosa por conseguir lo que quieren así que si estás en plan de que sí o si quieres conseguir algo te puedo asegurar que este ángelito te va a ayudar si sos de acuario esta carta es hermosa el serafín del amor puro y elevado bueno representa no sé si ya le salió algún signo me parece que si representa al amor si al amor de la familia pero ese amor incondicional si tienes algún problema resguardate en ese amor de familia o alguien que quieras como si fuera de tu familia si resguardate en esa persona que te va a hacer mucho bien por último si sos de piscis el querubín queru es el ángel mediador representa los buenos consejos puede tratarse o hablar de vos o de otra persona de la cual vos requieras sus consejos tenés que estar abierto esta semana a dar buenos consejos y a escuchar así